estamos en vivo, en vivo, en vivo en vivo, en vivo por el calendario de Vito y con Juan Moscoso después de tantos años de habernos agarrado a chachazos y a cachetadas somos amigos nuevamente estamos transmitiendo para todo el mundo rollando la papa capítulo número 9 8 Bayari va a venir al 8 y Bayari tiró a la cola a última hora como a mí me dio una amenaza de muerte y se bajó nos estuvo ahí en los comentarios me encanta vamos a usar los teléfonos en los comentarios y para estar viendo viendo yo mi carita de pelota con Juan Moscoso vamos a hablar un poco de vamos a hablar con Bitoko antiguo bajista de Proyecto Power vamos a hablar con gente ahí que sabe de sound y vamos a hablar de viene lo que tengo aquí viene lo que tengo aquí viene viene mi foto en delante ¿no? vamos a jugar tenis saludos de Neutralia compadre en Canberra ya me compadre que el otro día que el otro día estaba tocando pero el Topago era ahí muchas gracias se agradece la buena onda se agradece que toquen nuestra música en Benito acá allá y haga promoción a la música chilena que es lo que tengo en mis manos a ver si se empiezan a conectar los amigos de Australia a ver también ahí te me toco el traidor le dijeron por ahí no pero sí el traidor que trae cosas como ahora traje sí el traidor y acá atrás está mi compadre Juan Genia el baterista apareció estaba así como en otro país estaba en China en Japón para allá de la web la cosa que llegó y mira lo que tiene en sus manos tiene una Roland R5 y tenemos ahí un poquito más allá está la BTX8 está al lado tuyo la BTX está al lado mío no te digas macho la Juan por favor ahí está mira ahí está la BTX la BTX la BTX la BTX o solo por la agüita solo por la agüita para toda la gente que está ahí que está ahí viendo la papa 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 quiero ver los comentarios vengo a ver los comentarios sabés que voy a tratar de verme yo mismo aquí mismo dentro de mí mismo ahí está Manuel saludos a mi compadre Manuel mi compadre para María Morales allá en Talca ahí está ahí están saliendo ¡Ah! Eso está saliendo ahora recién Mi teléfono es una mierda Bueno, ahí está San Vitoca, bajista de Periodista Power, el que estuvo más tiempo en la banda Se ve la cerveza Y Juanito Geria, aquí al lado mío Yo soy bajista que tengo más ¿Cómo podemos ir con esto? Sí, pues ya, mejor Para Patricio Monsalve Para toda la gente que está Para Juan Pablo Agustín Y toda la gente que se está conectando Y está llegando mucha gente ya El computador Ahí está, ahí está Víctor Juan Geria y Andrés Farías Aquí estamos No, chiquillos, todavía Toda la gente se presenta Buena onda Para que en mi casa sí que Toda la buena onda Nada aquí no hay Pegarme ni guay Ni pelea con gente gorda Y eso ¿Oíste cómo es un retardo en la imagen? Casi me está saliendo recién Eso es lo que se está viendo ahora Ya, bueno Esa es la copa El Javier Allende No Este es la PTX, hermano Esta es La Original batería Con la que se grabó el sound La primera batería La que ustedes están escuchando Ahí En el disco Onda Tropical Que yo grabé En el año 95 Ahí está el cerebro Ahí está el cerebro Esta es la batería De ese disco Del disco de América Esta batería ¿Se creó cuándo, hermano? En el año 76 En el año 1986 Fue lanzada al mercado Fue lanzada al mercado Por Yamaha Por Yamaha Una batería increíble Que es la que tienen los sonidos Que ustedes escuchan En todos nuestros discos Me refiero a lo de Americania Bueno, el último tema De proyecto Igual lo hicimos con una similar Pero no es la misma Esta es la original Este es muy difícil De conseguir Bueno, estoy vendiendo Estoy enseñándole ¿Para qué se va? No la tenés De vuestra casa No, es la batería original Del sound Y Bueno Estamos de casa De casa Estás sacando músculo Y ahí tiene El modulito El R5 El R5 Ah, te lo metas Si lo pueden Eso Oye, está Parece El R5 de casi puta ¿Estás leyendo de tu voz? De color De La verdad Está muy Muy maraca R5 maraca R5 de los tíbulos R5 de Miranda No, el R5 medio El putero Pero Eus Un rol El R5 Sonido original También De aquí a dos años Hoy Este es un pat Dan ganas de echarse A ver No Pero la mayoría Para jugar Para jugar El pón y todo eso Claro Bueno Esta batería Es la Los sonidos originales Que ustedes escuchan En nuestro disco De American Y lo que se escuchan En la mayoría De las bandas Sound Tiene Principalmente Las bandas de cumbia La empezaron a ocupar Cuando salió Selena Por allá Por 1800 La buena vieja La hizo Peor de vos La hizo bolsa Con ese comentario Talga más Vale 1800 No Selena Más o menos Como del 86 87 Cuando nació Cuando nació Cuando salió Esta batería Cuando nació Una guagua Y eso es la cosa Que este Mira para Hugo Antonio Núñez Para Brian Para la Joana Para Álvaro Salamanca Que nos están viendo ahí Y todos los chicos Que se están conectando Desde todo el país Hay gente ahí Que le gusta el sound Y que quiere saber Un poco más Bueno Selena y los Dino Fueron la primera banda Sino que llegó Con la que empezó Usar esta batería Luego Bronco Para ahí por 1900 1905 19089 19089 Por ahí más bueno Bronco Ya empezó a usar En sus discos Y Como se puede decir Se hizo Conocía Masivamente En todo En ese tiempo Llegaban No la puede decir Mastosalén No la puede decir Mastosalén Saludos 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 Hola Con la pequeña Un chico Compadre Auspicio ahí Botillería de la tía Gracias por los 50 ¿Cuántos fueron? 50 Gracias a la tía Y los pisos De la botillería Que no está Nuestro Gran auspiciador Ahí De la tía La botillería triple A Saludos ahí Bueno 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 esta batería La usaba el grupo Bronco En sus discos A la gente que le gusta Bronco Ahí De ahí vienen estos sonidos electrónicos Que son los pads La batería Sound Que todos conocen Acá en Chile Viene originalmente De Estados Unidos Primero Quise usar el Tex-Mex Y luego El grupo Bronco Ya la hizo más masiva Cuando ya creamos sus discos Y empezaron a A ocuparla así masivamente La P-T-Q-8 Gran máquina Que se usan Dos sets de De Toms La P-T-Q-8 La P-T-Q-8 Una P-T-Q-8 Por Dios La P-T-Q-8 A este Había que usado El ejemplo Venía a montar Así Venía a montar Un Tom Holder La P-T-Q-8 La P-T-Q-8 La P-T-Q-8 La P-T-Q-8 La P-T-Q-8 Más un par de cajas Son tres ¿Estas dos? Tres Tres O sea Y tení que hacer milagro Con el último Cuatro Ah Son cuatro Son tres 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 ¿Qué me está viendo? A ver Saludito a toda la gente Que se está conectando Al Felipe El pibe Allá en Tongay A la gente de Tongay Saludos A toda la gente De Tongay Allá De Tongay Buena onda De su familia Y todos acá En Comparo El pibe Que tomó Con Tongay Por Dios Señor ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Saludos a la Macarena Ah, ¿te gustan las boleras? Macarena Saludos a tu bolera El hombre es de Chucho Yo soy de Iquique Iquiqueño De Puerto Iquique Y de Cucuta Bueno Les sigo contando La Pitequí fue una máquina O es una máquina Cotizada todavía ¿No, Juanito? Sí Este hombre Se gastó todo el 10% Para comprar Me imagino A ver 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 Por adquirir Instrumentos Sound Oye Pues falta que Por Pitoco Estás pidiendo El gato El perro No De que se parte De la transmisión ¿Esto es el gato? ¿Qué hable el gato? Si quiere salir No Porque lo harían Sus amigos gatos La cosa es que Salen en los dinos Usan esa batería Sí Lo gronco Exactamente Hermano ¿Qué más? ¿Qué más? La Macarena De Villa Alemana Saludos Saludos Maca En Villa Alemana Estamos en Valparaíso Acá en algún lugar De Recóndito Recóndito Era un nene El primer grupo Que yo Que lo escuché De utilizar esta batería Fue el grupo Iberia de Bolivia De ahí De repente Los grupos del norte Como Genimans Amanecer de Riga Que es la banda Donde yo empecé Adquirieron Esta joyita Pero sin estos Partes Porque estos Son muy escasos Para los amigos Que son músicos Saben que estos son Escasísimos El que tiene uno de estos No Compadre Bueno ¿Cuánto te gastaste? Entonces Son Todas En otros lugares Realmente no son tan cotizados Pero aquí Inicia La música ¿Qué hacemos? Uy Vamos a sacar La modelo Estamos de loca Mira Bueno La cosa que Mira Compadre JP Nos vamos Norte con JP Toda la gente del norte Vamos a estar en Arica El lunes Paso al dato JP Estamos haciendo la producción Con Calizo Récord Es el nuevo artista Que tenemos exclusivo Junto a mi compadre Joel Que era el guitarrista de América Que también Está participando en el proyecto Con mi amigo JP Saludos a Arica Nos vamos a Arica el lunes Nos vamos a Iquique el martes Antofagasta el miércoles Y Goyabó El jueves vamos a estar en La Serena Vallenar Y Ovalle A toda la gente Para que nos Escuche la radio allá En las radios más escuchadas Vamos a estar en las tropicales Que suenan Que la llevan Invitados a la televisión En Arica ya En Iquique también Vamos a estar invitados A un programa Ahí De un amiguito El más El más El más grosso del norte Ahí me comparen Va a hacer una notita Ahí en su programa Y también en la radio Y también en la radio donde trabaja Y Siguiendo para el sur También tenemos Agendado en Cobiabó Vamos a estar ahí En radio festiva Ahí vamos a estar En Cobiabó Y en la radio Carnavata Tengo la lista en la mente Porque no lo tengo acá La cosa es que vamos a estar En toda la ciudad Que nombré J.P. Y Sankitoca De Santiago No de Agui Santiago Bueno, seguimos Son geniales Mira Compadre Freddy Esos patos ya están En el estudio ¿No? De Ilegal Entonces debe estar El de 70 Con el que grabé Con los discos de Amanecer Yo grabé Oye, veo Oye, veo Saludos Mira, está llegando mucho más Sí, vos Esta fue la primera P.T.X La que grabó Amanecer Que tengo entendido Fue la primera Que llegó A Chile, sí, vos Sí, vos Fue la primera Porque después Los genes mal Se hicieron de ella Fue mucho tiempo después Porque Amanecer Empezó a grabar Los primeros discos Cuando Como el 91 Más o menos Y después empezaron A grabar Otros grupos Con P.T.X Claro, ahora va Los dos compadres Saludos a toda la gente Que se está conectando Y que está sabiendo Un poco más De la historia De la batería Del Sound De la P.T.X 8 Pódulo original Aquí que tiene Mi compadre Es bonito acá Tenemos la R5 Que también Guatón Raúl Torrejón Usaba esa Tocando con los deditos Cuando lo ven En algunos videos Del 96 Que sube la gente Que está en el muro Sale tocando Con los deditos Es con esa batería Que tiene aquí Con la batería Que hace puta Que te quedo Con media Colorina En la agua Y la cosa Es muy bonita La cosa Es que Ese módulo Nosotros lo usamos Para sacar los bombos Las cajas Que usaba El Elvio En esos años Y el bombo De repente Con el T.T.X O el R5 Que eran los Que todos ocupan Actualmente Escuchando y tocando Sound La gente Tenemos la llamaja Con la Roland Que era la función Perfecta De la batería De esos años Del Sound Para la gente Que quiere saber Ahí se está enterando Ahora Es mi sobrino Me está viendo Mi sobrino Mejor el disco Del Sound Con esta batería Para real Seguro el ranchero Mi compadre Que está conectado Para el club de Navalón Para ¿Quién está ahí? Espérate Está mi compadre Mi banco DJ El Eduardo El DJ Ah mi compadre Eduardo De acá debo De Playa Ancha ¿Sabes? La leyenda De la batería Sí Obvio Parizal Muño Fuente Para Tierra Verde Para toda la gente Que se está Llegando Estamos con Vitoco Carvajal Bajista De Proyecto Power En sus mejores Tiempos Ha durado Más tiempo Ha estado Ahí Más Años Ahí Juanito Ahí Juan Geria Baterista Y todo Congelado Allá ¿Anda En En Irlandia? Congelado ¿En Siberia? Congelado ¿Ustedes Cachan que De repente Los Congelados Porque Hacemos Y Salen Y Después No Lo rescata Bueno Saludos Para Patato No es Patato No Es Catato Catato Bueno Vamos A seguir Conversando Mejor De 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 este, dije yo, y varios amigos ahí al tiro, dijeron es una PTX-8 pero el pad original, poco la tienen en estos pad, la mayoría tiene la buena memoria, estamos buscando chiquillos, a todos nuestros amigos músicos, disculpa estamos buscando el bombo original, mirá si podemos ver la foto, el bombo original, bueno la gente que batirista sabe lo que dice el bombo que dice Yamaha si, estamos buscando tenemos la rata para compartirlo, así que si alguien tiene el dato de ese bombo de esta misma serie de los pal que estamos mostrando se agradecería, por favor bueno, y ustedes siguen la PTX-8 se usó en Arica amanecer de Arica fue la primera banda, o no, creo que claridad de Arica o amanecer pero también que fue amanecer, el disco de cumbia, el primero que se hizo lo hizo el grupo amanecer, el segundo volumen que lo hizo con esta batería, y de ahí para abajo empezaron todos a grabar me incluyo muchos años después con American Sound, hicimos del ¿primer disco de antes? es PTX-5, no, no recuerdo el PTX-5, no el PTX-5, en American Sound no, con SPD-11 ah, ya, no, 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 es con ese pero también no sé comprar la el de M5 pasó por ahí también el de M5 ¿quiere? ah, sí ¿me está viendo mi hija? hola hija, ¿cómo estás? ¿cómo te hablas? oye, saludos para la saludos, visitas de esta super grande hija me acuerdo del pasado que nos fuimos a la paesina recordé que nos vamos todo bien mire, Andy buen aguatón, Andy el hermano del Asturo Vidal 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 pero igual el compadre Andy bacán todo el éxito ahí para el amigo ahí que le está yendo súper bien con su grupo el Sandrino Vidal el hermano del Asturo Vidal está con su proyecto ahí apoyémoslo todo veamos los videos ahí que está subiendo todos sus videos sus redes sociales está ahí en Instagram y para ¿quién más está con el estado? y el módulo Roland TD8 ¿también es bueno después de la Yamaha? el TD8 los argentinos sí acompañaron a todos esos módulos los Roland Tour los TDC pero son buenas pero en Chile pero no sigo obviamente y el Yamaha DT Express el grupo del Sandrino Vidal se llama Stream está escrito en los comentarios a los amigos que quieran seguirlo Street Dream Music ¿está bien? ¿me tocó tocar? perdón ¿me tocó? es me tocó es ¿está sacando? Stream Dream Music sí ahí está escrito están subiendo en la Carolina a todo ritmo mi compadre Sandrino Vidal todo el éxito mi compadre y sus amigos en Facebook todo el éxito el hermanito de Arturo Vidal de nuestro goleador de la selección y la estrella máxima del fútbol chileno saludo ahí y para Dionisán para el Toca González que está conectándose desde el Urquera Argentina no, el Toca vive en Ángel mi amigo radial uno de los mejores locutores del sur de la Argentina que nos toca ya siempre a toda la gente de Argentina eso lo trae a mi hija si ah la tierra la estuvo de cumplir el jueves el jueves de estrella la cumple y todo y su hijo en Argentina para el Pablo César Pablo César Pablo César de Espejo para Johnny Soundy para toda la gente que está conectada ahí para los amigos que nos están viendo en todo el país y fuera de Chile en Australia lo están viendo Antonio Guatanovich Antonio Guatanovich y eso pues chicos tenemos estamos hablando de la Yamaha PTX8 en comparación con todas las otras baterías que usan otras bandas yo creo que sinceramente a mi parecer no es porque me ponga la camiseta del Soundy fue como lo que nos dio la identidad a American Sound en cuanto al sonido junto con los teclados también junto con los teclados obvio pero la PTX marcó mucho fue como la batería la batería y yo creo que en Bolivia fue lo mismo cuando grabaron los grupos allá fueron los primeros de Iberia y si me equivoco debo estar equivocado porque estoy pero yo lo primero que escuché fue Iberia cuando era chico de repente hay bandas que antes la usaron porque venía de Bronco de México y de Selena es la batería que la llevaba a mí en cuanto a Tom's no Roland pero lo que es pero vamos lo más atrás y hablemos de la Roland de R30 la Roland de R30 aquí está la aquí está que entre la dos y que pasa la dos oye un terrible bombo un poder de bueno también en publicación su disco que después lo relanzó yo creo que se debía explicar por qué el invasión fue el invasión el disco ¿por qué no? ¿por qué por qué los chiquillos no ocuparon este módulo para el disparo del bombo porque Roland tiene el punch mejor y eso te lo puede decir un solito la marca el José podría hablar a todo eso el punch del bombo en una grabación Roland en demasiada lo supera bueno siempre existió la competencia Yamaha en Roland y de ahí vienen todos hacia abajo que miran los amigos bateristas que están ahí conectados que están viendo den sus opiniones la mítica caja la mítica caja esa esa caja ahí está la caja ahí está la caja que usaba el de ese modulito mira el bombo era yo el bombo del modulito el que está tocando arriba para los que no ven está tocando con los deditos como cuando tocan esa caja esa caja está todo ahí con los deditos claro eso es lo que usamos solo en los discos en la maquillera no usamos nunca Claudio David Chambel claro una consulta compras un teclado Roland de 50 actualmente anda con los yo creo que como la gente a mí la mano bueno mira aquí en Chile aquí en Chile o afuera aquí o afuera eso no yo empecé claro porque ahí los precios varían mucho si vos puede ser yo creo que 500 yo he visto de 50 publicado por 900 y tantas un millón el otro día un chistoso lo estaba ganiendo en un millón en un millón con case y todo el tema a lo que han llegado nuestros teclados bueno carol por no la collar de melones carazón de melones saludos a carito que siempre ahí está siendo la guante mi amiguita de santiago al brian el grupo promesa grabó con el módulo rolante de 8 el disco de las de la fiesta del año 98 después del disco de american sound del quieren si pues que es el módulo que usaban los ráfagas ese módulo el que usaban los argentinos ráfagas que más creo que ella le decía el más popular bueno los sonidos que usaban ráfagas son del td8 por eso yo creo que acá lo usaron varias bandas y de repente está bien para tratar de salir un poco de lo que hacíamos nosotros con american yo creo que está bien eso igual que hayan intentado innovar un poco de repente hacer cosas distintas de lo que el cuento sonido fue eso es válido y promesa le funcionó porque eso no yo me acuerdo que en su tiempo sonó promesa luego los cables de promesa que me van a presentar el td50 gracias y la dd30 que fue el módulo que usaron los tropical que fue el que yo creo el cuento que se llegó y le puso la patria encima en el disco invasión ahí se fue a bomba me traje una de méxico me costó 30 luna después la vendí acá después la revendí después estar peñado en la esquina creo con una cadena de otros esa la vendimos yo cuando traje una la vendí después había otra no me acuerdo no me acuerdo la cosa que tenía una y hoy y después ah cuando fui a Europa cuando fui a Europa y me traje una otra más y esa fue la que después también la jugó compañeros para tocar en la onda y hizo nada pero filete de hecho grabamos un disco un tema que grabamos con la onda de Santiago y sonaba muy bien oh se me va a pagar el teléfono yo falé mira ahí está el cagador lo más que estoy con un computador si no sería un chasco muy grande un chasco feo para Alfredo Caro saludo mi bro acá en DVD y J Style con mi compañía allá en el sur bacán mi compañía que siempre es tu programa un saludo y bueno se va viendo la papa se lo corren los patos a todos incluidos mira la usón en Chile amanecer la nueva sensación Tropical fusión Tropical América Junior oye sabía pero más bandas por mano yo creo que la banda es buena no nombraste ni la mitad de los que urbano pero el hombre sabe bueno el hombre sabe sabe ¿sabes cómo se llama él? para mi compadre el Eduardo Mix y ahí usted sabe yo lo voy a compadre para mi amigo Francisco Chamorro que lo está viendo el rey de otra misión el rey 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 así que saludos a Chamorro allá en los sures allá en no en Imperial se llaman Chamorro allá en la ciudad más lejos del año sí yo me traigo la respuesta ¿te acordás? es viejísimo saludos a toda la gente este bombo lo queremos chicos se busca este bombo alguien lo conoce lo he visto por ahí sí mira enfócalo bien ahí esto es más antiguo de lo que usted es la serie que estamos mostrando ojo chiquillos es la misma serie ¿te gusta? alguien sabe si ya está por ahí ese bombo lo encargamos se está buscando hay plata para pagar queremos el bombo por favor sí es una disutilidad publicadora ya es una disutilidad publicadora ya queremos el bombo así que no oferta porque hay plata ahí ahí no es que algo de 10% sí te impusieron yo nunca en mi vida un porcentaje toda la gente lo entende es el único bombo que no lo hacía nada sigo músico toda mi vida mi desgracia y mi gracias ¿cómo está? no te invito al microgrado pero si me tienes que entrevistar no puede ser el único bombo que hable el territorio no 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 salvo a la gente que mande su saludo todo todo bien todo bien si aquí si la amistad predomina aquí la amistad las cosas que bueno se puede pasar como músico a lo mejor puede pasar cosas pero si la amistad predomina ahí se ven los seres humanos de verdad pues bueno sean así no sean weones no pelean entre ustedes el portal el lugar siguen na 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 si es si es porque vegan días porque siempre estarás ser si siguen hablando eso abrochan todo yo tengo que relajar las pasiones hay que relajar las pasiones y ahora que estamos sin tocar los músicos se ponen más hueones cuando los músicos están en la casa los músicos se ponen hueones porque lo han tocado y si otro músico se va a tocar y envidia comentar envidioso hueón si no te tocó la oportunidad no es problema mira estamos hablando polémica y sube como el espuma nuestro rating si no te tocó no es problema mío ¿quieren que hablamos hueón? ¿los ponemos locos? no estamos riendo a la papa no pero es buena onda si tranquilidad yo cada vez que puedo tocar la oportunidad voy por plata voy porque me gusta tocar porque no tengo que hacer un buen tiempo si es que es legal ¿para qué? estoy viendo Johnny Pelugo allá en Melipilla Chile saludos a Johnny Pelugo mira lo que tengo aquí buena banda bueno gracias para Johnny Juan bueno te quiero mucho buena onda Johnny Pelugo es el Johnny Castro en Facebook que fue el tumbero en el disco nacido para el bar de American Sound y jugó con nosotros en Proyecto Power estuvo la pestaña 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 y si pongo la pestaña y se nos cierra ¿le puso el video? sí 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 espérate ahora salgo me lo pongo ¿ah? ¿sí está bien con todo eso? ¿pero qué estoy haciendo yo? ahí sí ahí volvimos 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 no se vayan todos no se vayan mira para John Paul ¿cuánta gente va a estar ahí? ¿cuánta gente va a estar ahí? radio interferencia hay como mil personas que están en la cuenta de verdad nosotros vemos una cuenta aquí real 704 704 704 sí ya bueno a toda la gente que está le seguimos contando la historia del 188 la batería del sound oye que también fue usada por grupos de rol latino recuerden ¿sabes? ¿sabes? virus usó pura materia electrónica entre ellas también estos modelos también también los instrumentos verdes también o sea la batería electrónica ¿me tiró? ¿el aeropuerto de la batería electrónica? ¿sabes? la caja que yo GIT GIT también o sea la batería electrónica esa caja pero esa bien característica de GIT no sé qué modulo es ¿eh? ¿es el de GIT? pero esa caja yo no la escuchaba no sé la de GIT ¿sabes que él hacía? quien hizo una emulación muy buena últimamente la Agüita un saludo para Jorge Agüita él tiene una emulación muy buena esa caja de la BGIT le quedó muy igual muy igual no igual pero está muy parecida es que no sé el nombre del sonido ¿no cacho? desconozco John Polar en Siria ya en Quintero que eso nos viene para Primero Power 2021 mira estamos en proceso de grabación en proceso de tocatas estamos haciendo tocatas clandestinas ya que no se pueden hacer tocatas públicas pasivas no clandestinas son las frases pero no digáis más porque son clandestinas son clandestinas son clandestinas son fritas privadas no son clandestinas son agregó fritas privadas y se están tocando estamos tocando muchos lados están saliendo hartas tocatitas de hecho ahí estamos hartas tocatitas esto lo dices tú y si hay falta para pagar eso olvídate estamos aquí con moscoso se gastó no 10% y el segundo es para todos los platillos y el segundo es para los puros platillos bueno y eso estamos grabando el disco nuevo estamos en proceso de grabación del disco nuevo de nuestra producción nueva que la estamos haciendo un poquito y Toco nos está acompañando en la grabación del bajo ahora en lo que se viene vamos a grabar acá gracias por la consideración buena onda y con rojo en la voz siempre para acá salió también a rojo y eso estamos haciendo bastas cositas con proyecto pero ahí no siempre tiene que hablar mucho tiene que más demostrar con lo con lo musical exacto y lo rayado de la pago no cuenta historias porque yo cuento la historia de lo que pasaron en el proyecto pago no pero si vamos lo que se puede contar digamos son de América pero lo que se puede contar no si hay que reírse de las tallas para eso son tallas hay que reírse no ponerse guán que ché yo que te lo hago ahora ahora no me la voy me la voy me la voy ahora David no te lo hago eso no tengo que especificar nada porque para qué si el programa es tuyo el que reírse de la pago el que reírse de la pago te lo cedo no se desvirtúen del programa entonces no bueno una línea hay hay muchos que tienen una duda ¿qué duda? ¿cómo es el set de polvamontes? a ver si alguien sabe sí guán no mira el set de polvamontes pero lo fueron tocado ¿comédica? sí ¿por qué ahora? ¿por qué polvamontes? porque el de ahora es la ocha guía ¿por qué polvamontes tenía un S&P de 20? ¿lo saben? no pues pero explícalo vos no pues sí a ver el grupo es tuyo el grupo es tuyo se los regalé a ustedes el tonal pero es pero le voy a tocar el teclado en la batería vos güey ah le voy a tocar el teclado sí pues güey o sea ya vos sabéis que se siente regresar al mítico sello Calypso récord si nunca salí de ahí yo siempre salí ya mire ¿por qué usarla? no no lo desconozco totalmente vos también sé que sabe no yo lo desconozco no 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 alguien sabe por qué polvamontes he usado una un S&P de 20 ya tenía una rola que era un pan era un pan muerto no sé cuando se curaba un pan controlador cuando se curaba le negaba para que no como un controlador de un pan controlador ah lo cancha de química no se colgaba yo no sé estaba en materia saludos a Alexis compadre allá en Cricuria a Cricuria a Cricuria a la gente que está en Santiago y en todo Chile a la gente de Argentina que nos está viendo en Ecuador en Perú en México y toda la gente que siempre me va leyendo la mama y después nos hace un mensajito para mira Chelin nos quedamos con las ganas Chelin oye saludos Chelin para el hijo de mi maestro Nicolito Castillo para el William allá en Tacna que nos está viendo oh bacán todo el cariño de nosotros igual me considero el proyecto más bueno la verdad este saludo porque nosotros tuvimos toda nuestra gira para el norte escuchando a ustedes así aprendimos mucho para Paul Igor para Carlos Urra algo está viendo ahí vale y bueno algo más que contar sobre esto extraño se considera hoy en día como un instrumento vintage es vintage total es vintage entrar en la categoría porque bueno los padres ya los que salen después igual si tienen o sea todas las padres van saliendo con el tiempo que estoy con una forma más aerodinámica esta va igual es como mira ya sigo unos padres y esto algo tosco como bueno si solo José te busco con palito así pero bajo esta parte lo que es incluso la textura de una goma como el otro para pegarle lo menos lo voy a usar perfectamente de arma de yo jugaría las paletas hablo con las cosas bueno ¿qué disco nuevo estará el American Sound espero que no es mío porque los American igual están ganando el tema suelto pero yo si tengo que hacer ese tema está pendiente está hablado bueno salud 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 aids Dean yardım salud salud los pises están buenos el paraíso es el programa bueno el disco el tema nuevo con American Sound espero que en mi producción que es una idea va a ser un temita de Power de lo pero tocaba por la American Sound y por los teclados míos así que si viene bien bueno, eso es mi estilo Sound va a ser una, por la voz del rock y la voz del Christian así que va a ser bien bueno Carl Vizzo Record nacido por el sello leyendo de las que el Sound no voy a atropear esas imajas yo no recuerdo que había en la idea de producción decimos están diciendo que los pads eran super duros para ver le está diciendo un baterista una consulta, te hubiese gustado estar en el sello naranja de récords es que naranja récords era como la división de Calypso que al final era de un jefecito era de él pero ahora esa marca le pertenece a mi amigo y querido amigo, padre Carlos Leighton, que yo no tengo mucho a Carlitos Leighton salud gracias por estar de chico sí, porque Carlitos Leighton es el dueño de naranja y sí, yo podría estar naranja, solo que nosotros empezamos Calypso con American y por eso tropical salimos naranja por lo mismo, porque era como pasión de diferencia para Jorge Venera bueno, Jorjito saludos por estar a toda su gente linda saludos por estar saludos, papi, como dijo el Pitu son para guardar una maqueta de tenis parece que es aguapa otra persona le ha dicho ¿y esa aguapa? obvio ¿qué es aguapa? así como ya, Jorge, son guasapatas guasapatas ¿no veis, Jorge? ¿qué son guasapatas? ¿qué es guasapata? jajaja muy buenos albaños regalóis dijiste, mira estamos 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 por el interior y de repente el interior por el interior no creo que eso sea exactamente pero la puta la puta la puta la puta tenemos que salir tenemos que salir encima estamos pillando la hora estamos tocando yo traduzco el interior y bien exterior de la sexta región para que yo oye, pero no hay nadie en la carretera ¿cómo vamos a hacer de dónde salir? porque la toda en realidad lo mismo que dice el Juan pero y él dice oye, pero pide un guasapata para preguntarle la hora un guasapata para preguntarle la hora y lo dijo tan rápido que lo pretendió guasapata para Raúl Soto mira, Raúl Soto no me leítenme un mensaje déme un mensaje acuérdate voy a contar la historia del Vito como que se la contó el Juan y la gente no entendió lo que pasa que había un día una tocata allá en la sexta región no sé si lo está cortando era un doblete estábamos tocando en San Fernando y había que irse para el interior para allá algo de lobo muy pillado muy pillado muy pillado un aguay que se llama lobo pero el lobo se va a arrasar bajando el chumetro lo atrasamos pero con la hora justa se va a llegar y salimos del doblete rápido y me hubo apurado así manejando y yo estaba lloviendo y yo por meterme para ese sector que se llamaba lobo no sé cuánto lobo lobo tanto la aguay era un lobo lobo y arrancamos para dentro y nos metimos por un camino y de repente el el Jorge el Jorge sí el Jorge venía al lado mío y yo le digo hueón y ahí atrasado me estaban llamando para tocar puta hueón ¿qué hago? ¿qué hago? y no podía llegar no encontraba el lugar porque a veces se había pegado de repente yo desesperado hueón Jorge Jorge ves si viene un guasapata un guasapata para preguntarle la hora un guasito hueón un guasito estaba en el campo y pasaba gente en bicicleta así un guasito ves si viene un guasapata le dijeron y pregúntale dónde es la disco hueón y el hueón me iba mirando ¿qué es guasapata? pero al rato me dice y el hueón reacciona pregúntale a la gente dónde es la disco hueón y se pade es que eso un guasapata y todo cajaba la risa en el bar guasapata ¿te gustaría un aniversario un aniversario que editaron tu disco en vinilo? pues estaría bueno sí pero un gran éxito mejor cualquiera que sea tener un vinilo yo creo como músico para los antiguos le gustaría tener un vinilo yo alcancé a grabar en el estudio el primer disco lo grabamos no pero lo grabamos en el estudio donde se hacían discos y en el estudio donde grabamos el Nanda Tropical el primer disco así que sí me encantaría tener un vinilo sería bueno algún día voy a tener un vinilo algún día lo tendría recuerden si se ponen a hacer esta reproducción para Raúl Soto te mandé un mensaje pero no te digo bueno era para invitarte al programa pero te lo mandó el lunes ahora estamos acá es lo que hay ahora estamos acá grabate mi compadre guau famosos a Daniel Barria Daniel Barria hermano allá saludo al manito aquí está la máquina vos ves aquí está ¿está donde estaba? sí ahí está sí bueno compadre mira Daniel Andrés Barria y eso Raúlito eso era para agendar un día para que hablamos de la máquina de las tallas del tiempo que estuvimos tocando juntos en América en Sabón tercera generación el Raúl Soto que está ahí con el estado fue mi percusionista de la tercera generación fue percusionista de Noche de Brujas grabó los éxitos con Noche de Brujas grabó con América los más grandes éxitos fue al Festival de Villa con América dos veces y estuvo con combo de clase que fue su banda que lo usurparon y ahora tiene una banda muy buena anota el nombre para pasar saltero la publicidad y la pasamos saltero el nombre del grupo de mi compadre Raúl Soto uno de mis músicos de mis seis músicos más connotados y los que han logrado más cosas en este difícil camino musical para ¿quién más? ahí está lo dictado el Guazapata claro ¿quién es Guazapata? para Pablo Verdugo para Pascual Alonso para toda la gente que está lo dictado y bueno esa fue una de la anécdota del muchacho ahí que está ahí Jorge ¿es un R5? ¿sí hermano? un R5 mira ahí está tocando Juanito se me recuerda de la manillo mucho parece igual que es de tople es de tople es del Caribe de Calama de esos toples antiguos de 16, 21 no, yo no conozco esa canción y parece no, es bonita es de tople sacó de Ceci Cho se ve victoresca la van a que suena y funciona pero mira como suena mira como suena hermano el grupo del Raúl Soto el ex percusionista oye el ex percusionista de American Sound y de todos los grupos que yo le nombré de los Noches de Bruja de Américo de Combo con Clases y y su banda nueva se llama La Rumba La Rumba La Rumbia La Rumbia La Rumbia oye está en Youtube busquen a La Rumbia en Youtube en la banda de mi ex compañero y mi amiguito Raúl Soto ahí tienen que escuchar sus temitas también bueno y para Jaime Filipe cantante de Eclipse Musical el primer disco con mi compañero hermano de mi papi cantante de Fantasía para Maximiliano Sloan bueno padre Maxi me cambiaste yo soy más leyenda que los otros sí porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tiene pedazo de bombo? ¿tiene pedazo de bombo? sí hermano es el bombo que usamos por los de América en los discos la mayoría de los discos eso es el pacífico saludo a la gente saludos a la gente la camiseta fea no se ha puesto no se ha puesto que un forco loco no ya ¿de dónde el dudú? ¿de dónde el dudú? ¿de dónde el dudú? ¿de dónde el dudú? se gastó la plata se gastó la plata se gastó la mitad de la plata la cagó la cagaste vos se gastó para tocar y le dije que te esperaste y la cagaste como la pandemia ya mira el jingle de mi amigo de su grupo La Rumbia se llama El Fin de Semana para que lo busquen la gente en YouTube La Rumbia El Fin de Semana es un jingle para que tal la gente lo busquen búsquenlo está muy bueno mi compadre tiene un talento increíble de hecho te voy a invitar a grabar mi tema nuevo toma así que te puede me traigerme a grabar la producción de mi tema nuevo Morita Rorro la canción sería para mí lo había pensado esa manera pero te lo pedí públicamente y así que puede y tenemos aquí a mi amigo Fiscolo Tropical con Luis Lambi o Éxtasis oye pero te fuiste en una variación totalmente de estilos oye la voy a investigar Tropical de Luis Lambis que donde toca mi compadre Rorro un solo amigo mi compadre Rorro el bandito que toca el güero con Luis Lambi y Éxtasis de mi amigo como se llama el Sammy el Sammy es un distinto estilo obvio yo haría así con con quien con quien quiera oye no sé qué me pasa con mi con mi con mi con mi con mi con mi vocabulo léxico el léxico el vocabulo el hablamiento 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 pues yo haría con cualquiera de las bandas que bueno para este hermano sin problema con Luis Lambi intenté alguna vez como pensé preguntarle pero por lo mejor esperé que se arreglara un poco el tema con la banda y está muy fuerte esto con pausa y como se llama después se me olvidó así que no le pregunté nunca Luis Lambi yo creo que no habría un problema con los trópeos no sé porque ahí ustedes saben que hay como un problema de más que nada de cosas que pasaron hace años pero yo no tengo problema con la con 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 y mira cuando en el honda tropical grabó el final por el cambio de nombre cuando alejandro peralta de américa y un amor con la marca si hermano yo la conté la disculpa alejandro peralta mi gran amigo que vive en barcelona ahora que era el cantante original de la américa junior de la de la sonora ese eso que dice mi amigo que es verdad nosotros cuando llegamos a santiago con american sound a grabar éramos america sound por eso hay un disco que se llama america sound onda fiastera ese disco fue el primero que nosotros hicimos en iquique cuando armamos la banda fue como un demo que hicimos nosotros para presentar el santiago para ver si lo grabamos un contrato de grabación y lo hicimos el américa sound que el disco ahora que está licenciado para master media ahí tiene los derechos del disco así que busquenlo ahí las plataformas de master media mi amigo ramón ahí master media gracias siempre fue la buena banda y ese disco lo cuando nosotros lo grabamos llegamos a santiago siempre fuimos a america sound pero con un problema como cuenta mi amigo yam por llegó alejandro peralta y enojado al estudio enojado y dijo con qué te voy a hablar aquí grabando dijo yo soy el dueño de america junior ustedes no pueden ser americans america sound yo lo voy a demandar y digo hermano tranquilo ya fue así y de repente me llamo mi papi afuera para la oficina me dice andrés tengo la solución le ponemos una k una gomita y una n y cambia el agua automáticamente y ahí el grupo se fue si se fue y ahí el grupo prácticamente tuvo afuera fue el que le puso american porque el grupo siempre fue a america en el principio o a cuentas es el culpable de american y eso ahí quedó como american sound pero claro por el cambio que tuvimos que hacer por la sonora american y uno igual estaba bien que reclamara la alejandro peralta porque al final era su marca bueno después igual se fue por Europa y todo el tema y la banda quedó en manos de otras personas que ellos no entiendo qué pasó pero alejandro peralta un saludo allá a Barcelona mi amigo alejandro peralta a ver yo estoy leyendo saludos del año de la corneta dulcito soto bacana hermano es verdad quiero que grabéis las congas emite a mí tal vez que lo vamos a grabar esta semana que viene ya con el rojo lo vamos a juntar a grabar y ahí te aviso donde yo creo que lo vamos a hacer en Santiago y si no grabéis la sesión en Santiago ahí está transmitiendo con un ser endemoniado que tiene un ley que estoy contando historias salud salud saludo al papá el bitoco también un gran abrazo por usted Luis Castro ah el luchito luchito te ha ido bien con la banda bien bien me alegro hermano me contaron que te ha ido bien por ahí contaban uno un amiguito por ahí medio medio enojadito porque te iba bien para a ver 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 para Manuel mi compadre Manuel Battery Power Manuel Battery Power esperamos que venga alguna regala pronto para que debutes con la banda lo esperamos lo esperamos lo esperamos yo lo espero más que nada para que quede bien todo eso ese sistema para el nuevo la tribu de Ronaldo el nuevo Cristóbal oye Rony no oye oye lo que no es bueno no es el 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 escritor dile a Rony que me lo tiene si no sepa que chips se llama ya para que más para Manuel hoy está en Quillota Estefano cantante mi compadre Estefano y toda la gente que está conectada si vos como le contaba un poco de la historia de lo que dijo mi amigo de la marca American Song fue así y oh y Felipe Dian Marín desde Estados Unidos grande Felipe Felipe Marín no hombre otra cosa saludos hermanito siempre feliz por tus logros y por tu éxito en lo que a ti te gusta en tu en tu en tu clase y todo yo me alegro igual también soy muy creyente pero al otro lado que yo sigo tengo mis creencias pero se respetan todas las religiones y lo que tú haces yo siempre lo he respetado mucho y a mí me ayudó mucho cuando estuve yo en Estados Unidos esos meses que estuve en el Reino de la Libertad me sirvió mucho la iglesia evangélica metacostal así que siempre mi respeto para la iglesia evangélica metacostal y para mi hermano Felipe que está allá en Estados Unidos ahora es pastor evangélico allá en Miami creo que está mi hermano saludos para el Edu Luis ah el Edu del grupo Eros de acá de de acá de de acá de de acá de a tu familia a todas las familias grande gran proyecto de Calipso Récord me dijo ahí que ahí había que echarle una bonita mi evolución cuente conmigo cuando necesite alguna cosita musical cualquier cosita que consulta estoy yo aquí disponible Trabajar juntos A Parna Lebre Bacanes Me han contado ustedes Y eso Estamos ahí En contacto porque Mi papi de escuela me dijo que tenía que ayudarlo ahí Con la producción de algunos temitas O algo que van a ser Y eso Y que más Me acuerdo cuando estuvieron Problemas con la América Junior Y cuando vinieron a Puchuncabier Ah sí, es lo que estaba contando Pero no fue un problema Ah, pero América Junior Está llorando ¿Aclárame de América Junior o América Junior Como tal? Son todos América Junior una sonora Y yo conté que había un problema con el nombre Y nosotros nos cambiamos a América Junior Pero América Junior es una banda que mi papá Creo que le creyó Yo le hice Pero mi papá después iba a cargarme a esa banda Y nunca tuvieron problemas en América Junior No recuerdo Pero Ah, se me acuerda Me gusta Para Miguel Fuente Saludos para Copiapó Gran ciudad Copiapó y vos Si hay historia de Copiapó Hay historias Salud Me acordé de como 10 historias tuyas Pero no les puedo contar Por el horario Por 8 capítulos Por 8 capítulos Oye Cuentas de uno Uy De Puerto Montt Mira Me acordé de la historia de Puerto Montt Para Juanita Silva Allí en Puerto Montt Pero me nombras Puerto Montt Y me acuerdo Ahora yo estoy enojado Con ciertas personas Y si las cuento Va a decir Ah, igual Es tan vidioso de mí No hermano Saludos a ¿Quién más? Aquí está conectado Ah, Jean Paul Sí hermanito Esa fue la creación Por el tema de la marca American South American South El Hanover Alta Me fue a decir Que me cambiaran la marca Si no me iba a hacer cagar Dime todo Hay que cambiar la marca Y lo pusimos American con car Y eso fue Y eso fue lo Y saludos para Oye papi ¿Te acordás cuando tocaron En el Persa Parque de los Reyes Y unos purfiados Se subieron y al techo Y se sacaron la chucha Y tuvieron que parar la tocata Como siempre No acordás Yo toqué con American Con el Cacho En el Parque de los Reyes Fue una tocata En un persa En un persa grande Que hay en Santiago Y la tocata estaba viola Igual Como era la locura En esos años Se llenó mucho 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 Y ya la gente Como no podía Y se subieron al techo Y sacaron las chuchas Como que fueron No me acuerdo cuánto Pero quedó la cagás En los locos Imagínate Y quedó la cagás Y suspendieron la tocata Y mi amigo Pablo Gili Que el Pablito Tocaba con Rafa Tecleista Cuando estaba amigo De los Rafa Y muy tecleista De Santiago Él Se me estaba viendo Cuando era chico Andaba con la mamá Estaba de público Estaba de público Se iba acá Así que Qué hermano Fue cuática esa cuestión Pero Era propulsión De Calypso Récord Así que No estábamos ahí Porque Íbamos a tocar Por propulsión No, pero lamentablemente Por la gente Ah, pero la menos En todo caso Es verdad Perdón Perdón Para El disco Onda Fiestera Fue grabado En cinta de ruir No, hermano El disco Onda Fiestera Fue grabado A seis pistas En una maquillita Chiquitita Que tuvimos que hacer Milagros Para que grabar Ahí grabamos La sesión Una Tascam Chiquitita Así Era el cinco Mises Era en la Tascam Es un ignorante Porque Tascam En una barca antigua Que se sabe En los estudios Hace que hay Ahí están riéndose Es como que Digan El bajo somera El bajo somera La quitarra somera La quitarra somera La quitarra somera La quitarra fensa Una guasi Son ignorantes La quitarra somera Deja darle a la vivo Es que quiere saber El disco Onda Fiestera El disco Onda Fiestera Se grabó En Esa Víctora chiquitita Lo grabamos Como Casi todo en vivo Porque no se podía hacer De otra manera Y eso Esa fue la respuesta Para mi compadre Jean Paul Alansivia Ese disco Lo hicimos En el sello Estrella del Norte De Iquique Donde grabábamos Nosotros Antes Con Jaime Mamani Con Raúl Torrejón Hacíamos Música Para varias bandas Y hay como 20 o 30 discos Por ahí Que andan ahí Con la música Que hicimos nosotros Antes de armar American Sound Trabajamos en ese estudio Y por eso Yo lo conseguí Para el disco de American El primer disco De eclipse musical Que yo hice Ahí igual Fue Que yo hice Lo hice Ahí igual Esa es una respuesta También para la gente Que no sabe De todos los Sabes que ha pasado Como Guayani O Universo Produción O Calipso Cual fue el mejor Que ha estado Es que yo Es que yo No estuve en Guayani Ni estuve en Universo Yo le vendí mis discos A Universo Eres un vendido Y a Guayani Yo fui a grabar Y nunca ¿Cómo vas a grabar? ¿Cómo vas a grabar? Tú grabaste con Cumbia Hip ¿Con Cumbia Hip Sí, con Cumbia Hip Pero sí Pero yo grabé Con Previsto Pau Mi primer disco En Guayani Pero no La buena banda Con Alejandro Lea Pero Salud Pero nada más Era como Tu grabaste tu disco Y tú me llevaste Y tú te haces cargo De tu promoción Ahí tú veis Lo que te pasa Con tu disco No hay distribución De un disco Como una espera De un sello Y después Bueno Con Calipso Para mí Calipso Es la vida Porque yo Calipso Me metí con American Sound Fue mi primer contrato De grabación Que yo logré Como músico Como artista Fue en Calipso Record Así que no puedo comparar Ninguno de los sellos Que me nombraste Con Ninguno Con Calipso Porque Calipso Es como el sello Que me dio todo Muchas cosas Y Calipso Es como el sello Que hizo el El Sound Encimo De ahí salió Todo lo que El Sound De arte Incluso Viene Fantasía Que también Viene de ahí De ahí mismo Y así Bueno Ahí van a ver El sello Tropical de Chile Y hablen conmigo Si quieren grabar Si quieren sacar Su producción Tienen que hablar conmigo Ahí está mi número De WhatsApp En el Facebook Y yo les digo Como el sistema Para que saquen Su disco Físico Y lo puedan Más que nada Es para la gente Que tiene los discos Terminados Y para los que están Haciendo Jingle También Está el mismo sistema Que se pueden Meter en la compañía Conversan conmigo Yo les digo Como es el tema Y Le damos para adelante Con todo lo que Es la producción La promoción Y todo el tema De De lo que es Lo que hago yo En cuanto a promoción Y con las redes sociales Y con todo el tema De las plataformas Y por medio del sello También lo que es El disco físico Y las plataformas Que tiene también La Cali Tenemos mucha Mucha llegada En muchos lados Gracias a Dios Así que Está todo pasando Para los artistas Que quieran Ser parte de Cali Sopeco A ver ¿Qué más? El Pablito Dice Había fácilmente Como 4.000 personas Como 4.000 personas Dentro del recinto Más los porfiados Ojalá que no se bajen Sí, por detalle Pasaba Está muy bueno Eso lo vale Se cayó la gente Y no Para Con American Sound En el tiempo de En el tiempo de Gato Benes ¿Cómo pasamos? Gato Benes En el tiempo de Gato Ah, no Es el paráctico del oro Mira Gracias Gracias Bueno Y para que se inscriban En el SC ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Quién grabó? Oh, la pregunta Me gusta y me pregunta igual Ya ¿Quién grabó las animaciones En el Onda Nueva? El Víctor Belli Grabó las animaciones En el Onda Nueva El Víctor Belli Entró a American Sound Cuando grabamos el disco El Pablo Jaña Viajó a Santiago Hizo un par de tocas Con nosotros Cuando volvimos a Santiago En Nueva Valle Y de ahí se fue del grupo ¿Por qué? Lo voy a contar después Cuando lo vea El martes en Inquique No sé Me va a escapar Ese individuo Que me dijo Que no quería Que lo entrevistara Yo lo voy a entrevistar Y bueno Ahí le voy a contar La verdad de la historia Porque Pablo Jaña Dejó a American Sound Cuando tenía Para él Se ha hecho Bueno, igual Tiene su nombre Pero se ha perdido Todo lo que vivimos Así que igual Fuiste huevo Eh, ¿qué más? Y para que se inscriban En el SCD Tiene que inscribirse No, pues chiquillos Cada músico Que tiene un temita grabado Aunque sea en la casa Ahora el SCD Da la facilidad De inscribirse Como artista O como músico Solamente por el hecho De tener un tema grabado Antes metían un disco Que en el tiempo antiguo Tenía que ir a tu disco Que saliera tu nombre Que saliera tu foto Y poco menos Te ponían la huella digital A ver si eres tú Pero ahora no Ahora está más fácil Mi bendita SCD Yo la amo Diga lo que quieran Ya la SCD Pero yo la quiero Porque a mí me ha salvado Acá Y eso Mira mi compadre Caco Allá en La Serena Saludos papi Aquí Mi toco American Sound Internacional Hoy no he contado La Pregúnteme No me pregunten No me pregunten No me pregunten A la transmisión Caco Batero No, es que este fue Como un capítulo Es que quiero hacerlo Con el de la Viaje de América En Internacional Lo quiero hacer Con alguien Que estuvo Porque Pero de todos los que estuvieron Yo quiero Chiquitar al Quielo El Quielo está en Suecia Está enfermo en la garganta Lo operaron hace poquito El Quielo es el baterista ¿Sabes? El cantante tiene su Banda Los Super Cumbia Bueno Ah, pero tú estás hablando De los chiquitos Que estuvieron en la Suecia Contigo ya Pero Internacional Ah, pero tú estás hablando De acá Cuando hicimos De acá ¿Eh? Anda ahí vos me hicimos Sí Pero no Es que quiero hablar De la Viaje Sí 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 Pero es que Como que Yo creo que Él es Payárez Pero el Payárez Para mí que le Es un Payárez Que vamos a asesinar Y Payárez Sí Pero Payárez Se bajó De repente el programa Que se murió Que se murió Después No me pescó mal El mensaje Y yo quedé mal Porque no hice La transmisión De ese capítulo De la historia De American Sound American Sound Internacional Viene en todo caso Viene luego Viene luego Así que Tranquilo El disco Fue grabado Por Estrella del Norte Eso es lo que estoy contando Que el disco De American Sound Lo grabamos En Estrella del Norte Eso es lo que Conté Adelante Para Ferón Mundaka Bueno Saludos Compadre ¿Cuántos préstamos Tengo en la SCD? Ay no me voy a guardar No me voy a guardar Porque La manda De todos Te cuñado Que la chis Lo separan solito Porque cada vez Que ustedes Le dan play A las canciones Ahí Se separan Sí O en la radio Ahí cuando lo escuchan Ahí Tim Por eso yo me loco Que el chucho Su padre Es el Jordan Ay Este es mi casa Puede ser mucho Otro programa Pero Cortalo Voy a cortarlo No Dale Yo me enojo ¿Quién? ¿Qué le gustó? Jordan Lo nombro con todas sus letras Y palabras Jordan Tú me vas a ver Después Mira Yo me enojo Porque tú grabas Las canciones Que no son mías Como dijo el otro día Mi amigo también dijo Porque las canciones Las metimos nosotros Con American Sound Todas esas canciones Que tú grabaste Son canciones Que yo grabé Con American Sound Yo reclamo Con un impacto Yo creo que igual Los cabros de las otras bandas Que grabaron canciones antiguas Que tú estás sacando ahora Y que están sonando la radio Porque tú pagas Para que te den una radio A ti No te No te tocan Porque Es por bonito Ni no sé Por qué más Pero porque Todos saben que pagas Y Están tocando Las canciones Que yo grabé Con American Sound ¿Qué significa eso? No son mis canciones Sí, está bien Pero yo las grabé Con American Sound Y lo que generan las radios En cuanto a dinero Que es lo que ahora falta Porque yo no tengo tocado Desde marzo Lo está generando Con las versiones Que tú grabaste De mis temas Aunque no sean mías Pero las que sonaban En la radio A ti Por eso yo Me enojo Cuando Hacen esa Yo encuentro Que eso Uno debería Hacer un Bueno, grabar ¿Por qué uno tiene Que realmente hacer La misma Que uno grabó La misma canción Aunque le haga Otra vez Ya por último No sé Pero No sé Que está buena Entonces la versión Yo encuentro musicalmente Tiene una versión buena Pero de ahí Pero de ahí Estaba hablando Otro tema Cuando te vas a ir Por el otro lado No comercial Ya te vas a ir Para la parte Mala Que está agarrándome Que está agarrándome la plata Que está agarrándome la plata A nosotros Eso es lo que yo creo Es el que molesta Es un gato campo Al final Al final Es lo que yo siempre he dicho Porque no No encuentro otra palabra Porque para qué grabar Guay Que son éxitos Que saben Que los van a tocar Porque son versiones nuevas Eso hacerlo con guay De afuera Pero no con Con colegas músicos De acá mismo Yo creo que es sucio Porque no se hace Y al final Con la guay Que más sona Es con eso Y fin del tema No pero más Porque después Sigamos hablando Volvemos a Samitoca.com No, tranquilo Te estoy escuchando Pero ahora Comenta usted No, tranquilo Si Si lo que importa Son las versiones populares De los temas Cachai El mismo ejemplo Te voy a poner Con el tema Infieles del proyecto Que hay una versión Que es un tema original De Romero Sato Que nos tocó mucho Porque pegó harto Romero Sato Con todas sus baladas Pero Su bachata Pero justamente Tuviste La sapiencia De pescar el tema Es lo popular Y de ahí Que se graban versiones Pero tiene ese popular Cachai Más que la versión original Pero era una versión Era una bachata Pero la versión original Este güey Viene y pesca lo mismo Y ya está hecho Que está sonado Por un grupo De chilenos Más encima Que sabe que Suena en la misma radio Donde van a tocar Su versión Yo encuentro Que esa güey Es sucia Es sucia una güey De repente Que me quiero El tema Que está hecho Ya hay que Más encima Un grupo de gente Nosotros no somos El américo Ni los noches de bruja Que tenemos la lata Como de repente Como para pagar Para que nos toquen Si nos toca la radio Ellos pueden pagar Y los van a tocar Todo el día Y ya siendo famosos No tenéis para qué pagar Y te van a tocar igual La güey que voy a llevar Pero en el caso De esto Es No sé Siempre me ha dado bronca Esa güey Cuando lo empezó a hacer Y más ya cuando Sacó un me emborracharé Después que nosotros Lo habíamos grabado Y toda la cuestión Y él lo sacó así Con un tema de bronca Con una Amiga que Que era fan De un Yo creo que Por ahí iba la mano Que era Presidenta de un fan club Que tenía él Y como ella Se acercó a nosotros Mucho Por mis cantantes Así que Como se llama Y ahí como que yo creo De repente Salió un me emborracharé Como cuando empezó A escribir la amiguita No me voy a dar el nombre Muchos de por esto Pago Y ir a las tocatas Y yo creo que Ahí de repente A veces me emborracharé Y yo dije Conches Hasta cuándo Vaya a seguir Grabándome los temas Y yo me lo hago Objetivamente Igual es Claro Es que Son los mismos temas Si necesitas buenas versiones De una hueá Grádate otra Porque seguiste Lo mismo Tipo Víctor Veli Mira Vamos a Así Están preguntando ahí Brian Víctor Veli grabó El disco De la banda Sound Al dúo Con el cachito Brian El Víctor Veli Era el cantante De American Sound Segunda generación Primera voz Cachito Era El Voz también Animación Pero La idea De Cachito Cuando El lanzamiento Fue animación Y ellos Estuvieron juntos En todo el tiempo De De la Segunda generación Y Víctor Estuvo en parte De la primera Para que sepa Es en la aplicación ¿Cuál es el disco de Proyecto Power Que más te gusta? ¿Cuál es el disco de Proyecto Power Que más me gusta? Es que Como disco Como tal Es que Nunca me quedé conforme Con los discos Gracias No, pero Gracias Gracias Disculpa Por haber grabado Tus discos Disculpa Pero Quien está preguntando El que más me gusta Pero ¿Por qué no puedo Ser inconformista? Yo Mira, amigo Con tu respeto El último que grabamos El de Cumbia Power Fue un buen disco Fue un buen disco No, si Yo era que elegir Lo que grabó Justo Eligiría Pero es el tema O sea, claro Es que Hay tema El tema De tal disco Que jugaron Bueno Y tema De este disco El vicio del pecado Yo creo que La mejor familia Que hicimos La etapa de los carras La etapa de los carras Quiere tocar el carras Lo hicimos así Empezando en el puro single Porque fue el single Que tiramos Y nos quedó tan bien Bueno Esa canción Mira La fue grabada Santiago Esteban Por eso El departamento Del papo Ya Y bacanas Y el loco Papo Records Muy bien Que chico Muy profesional Y la rita de garra De amor Ahora actualmente Tiene su grupo La samba Todas rajas Ya mira Ya por preguntar ¿Por qué el disco Inmortales Que canta Cristian Farías Y el nacido Padre No canta Y canta El pipo Y el robo Porque Ellos se fueron Por eso es un cambio Por eso yo digo Primera Segunda Tercera Y cuarta Generación Porque Era un cambio Total De todos los músicos O de la mayoría De la segunda En adelante La primera Se cambiaron Todo La segunda Siguieron dos Conmigo Que fue el gato Y el Raúl Torojon Pasaron a la segunda De la segunda A la tercera Se fueron Todos Yo solo armé La banda completa Con los American Sounding Junior Que fueron Una parte de ellos Y la cuarta Generación Alejandro Yo por eso digo Los cambios Son los cambios Yo marco Generaciones Con los cambios De músicos Se fueron Todos los chiquillos Y yo armé Yo me quedé Con el pipo Y con el sandro Y armamos Nacido Para triunfar Que fue ese disco Y donde canta Rocco Y el pipo Y el pipo Siguió conmigo Después que los chiquillos Se fueron Y el cristian Después volvió Un poquito antes de yo Deshacerme de la banda Volvió a ingresar El cristian Porque el Rocco Estuvo un poquito tiempo No lo dejaban viajar En ese tiempo Un padre rojo Salud a mi cantante Salud al roquito Acá en la gata Si Salud al roquito Rocco fue el que grabó Las dos producciones Con el gran grupo Tormenta De la liga Sí Porque el rojo Era la voz de Tormenta La voz Tormenta De Tormenta Tópica Rocco Y bueno Eso sería Chimbús Pon la música No Vitoco Se le acaba hasta la música Son mix Ah Ahí está Ahí está De ver si mirá Bueno y Quiero hacer el capítulo Del American Internacional Pero Estoy buscando Estoy buscando Ahí me habló Vitoco Que fue el El tumbero Que estuvo en Suecia En esa gira En la primera gira Porque fueron Tres giras Que se muero Y después Tengo Pero quiero uno El Payane Era como el guau Pero Payane Como dice Que le pusió Una pistola En la cabeza Le fue Una granada No sé Pero el Payane Dijo Me amenazaron de muerte No puedo salir Hablando Yo no sé Que era mentira Y al final Parece que era verdad Porque después Me dio la cortada No No Payane cambió El más El que quería estar De todos lados El que Payane Para el terremoto Del 2010 Te acordé que hubo Tsunami Yo estaba Gustavo Y se volvió Y se volvió Y se volvió El teléfono Papi Te fuiste Para el cerro Porque hubiera Tsunami Y él vio en la ligua Y en la ligua Está ahí en la chucha Del mar Por no tan Bueno Como a media hora 40 minutos Yo estoy en el cerro ya Con toda mi familia ¿Por qué te fuiste El cerro? Loco Porque va a llegar El mar Payane El tsunami Sale de la playa Por no sé Cien, doscientos metros Centro Y nada No más Por lo que tengo entendido No va a llegar a la ligua Porque vivía Una hora de la playa Va a llegar a Capito A Capito Ahí allá Está arriba Un cerro Yo creo que no sé ¿Quién le dijo Uno de los De los niños Que están ahí negros Con esos viajes Acá ya no están En el cielo Bueno Que están negros En los viajes Hay varias historias Que hay que contar Y Yo solo Las puedo contar Pero quiero contarla Con alguien Que tú Ahí Para que la cuente Ahí Lo que no me acuerdo Ah Vitoco ¿Eso también? Sí Vitoco Que me habló antes El Vitoco Estuvo en Suecia Estuvo en Bolivia Ah ya bueno Él puede ser Ahí va a hablar Ahí va a hablar Con Vito A ver si sale El trayecto de la papa Vitato virtual Vitato virtual Y eso pues chicos Estamos Iba a rifar Unos Poster De American Sam Pero no los traje Así que Cagó la rifa Y como nadie Me dijo que quería Comprar números Se me pudo A la chucha La rifa Cagó la rifa Lo voy a Quemar la hueá No he vendido ninguno Ay está bonito Son postres originales De revistas Que salieron en el sueño Pero no tiene que ir Con la mano Así que le me apoyo No gracias Siempre con el apoyo Por toda la guante No igual Hay gente que compra Hay gente que compra Hay gente que compra Los discos de American O los discos de American Y van a reportar La gente que se conectó Gracias Por el espacio acá también Es esto bajista No es Topago Cuando yo Que contigo No es de apoyo Sí Sí Está pegando Vitoco Si tú eres el bajista Que tocó en Antacoyo Pero si tocó en Vitoco Va a tener una Vitoco de Serena Que es el que Estás diciendo Que tocó en Tumba En Suecia Con mi ¿Qué dice dónde toqué yo? Si tocaste en Antacoyo Sí El Vitoco Sí Sí Con puesto Por favor Sí Debe ir a hacer Un mix de temas Con Tormenta Con la voz de Robo Con la animación De Jano Hasta No Me nombre Yo he perdonado Serpientes En mi vida Y me he picado Estoy todo picado Este año Yo he trinchado Tampico Tanto veneno Que tengo Bueno Como lo vemos Ahora son Los bichos Las serpientes Los guatonas Culeadas Y toda esa gente Se puede decir Que cuando Es persona Pero la cuestión es Genial Con esa persona Yo con el jalito Lo tengo Para la onda Igual buena onda Sí Buena onda Saludos Pero Pase cualquier cosa Por mi parte Lo que me interesa No lo creo Y El calor De mi toco Vale Cada llama Porque no me carga El teléfono Se me va a apagar Eso es lo más lindo Un día Pone la silla Pone la silla Un ladito Un ladito Loca Ya mira El calde fijo Bueno Mi padre El martes voy a casa Padre Hay quique Voy a andar Ojalá Ojalá Que me decidas Saludos 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 a la familia A ti A toda la gente Ya Muchos queridos Muchos Los queremos Muchos Saludos a la familia Filio Tenemos todo el cariño La hemos pasado muy bien En su casa Los queremos mucho O sea Personalmente Yo los quiero mucho También a Filip Personalmente También lo respeto mucho Como músico Y toda esa familia Toda chiquilla Toda en general También a tía Toda Todo el cariño Los queremos mucho Vamos a hablar Ahí entonces Lo que hagamos Rayando la guapa De una historia De América Solo Internacional Para que la gente Sepa cómo fue Ese proyecto Que hicimos En Estocolmo En Suecia Bueno En la gira que hicimos Porque nos llamaron Para ir a lugar A ir a tocar A Europa Tuve acompañante En la percusión Y creo que es una persona Que puede hablar Muchas cosas Porque estuviste en Bolivia Con la onda antes En el proceso Que estuvimos en Bolivia Estuvo mi toco Tocando percusión Que es Caco Batero Electroangustique Un baterista Percusionista De coquismo De seren Muy bueno Que me acompañó En esa gira Que hicimos en Europa En el 2004 Y después No antes En Bolivia En la Paz Bolivia Estuvimos también Para ¿Quién más? Para Aníbal Elías Nos está viendo Y para toda la gente Que se conectó Muchas gracias Por vernos Con mi toco Que no habló Ni una weá Pero igual Muchas gracias Chiquillo Por venir En tu programa Te lo dije Estoy en la casa Con cincuenta Con cincuenta latas Ya quedan Como cinco Pero igual Para la gente Que se Para mi prima Para mi prima Isabel Allá en Curicó Para la rancherita De Curicó Igual Saludos a todos Ayer los chicos De Molina Y para toda la gente Que va bailando la papa Y la gente Que nos apoya Y Bueno Bueno Son Demasiado ¿Qué tal va a vivir? Demas Esa weá que hace el pico En ese disco Lo viene diciendo Del ¿Qué tal va a vivir? Yo conozco El pico No, pero cuando le dijo Eso Saludos a Lerick De allá Tal tal El Lerick El tal tal Me tocó No, sería incapaz De Saludos a la gente De tal tal Que allá Iba a ver siempre Y esa disco Era como Yo Tal tal Y se Estamos haciendo tocata Por si acaso En fiestas Privadas Para los que quieran Se contactan conmigo Se contactan conmigo Directamente Mi teléfono Está en el Ferus Ahí adivás Los meses Están buenos Y A toda la gente Que quiera Comprar mi disco De American Sound Estoy Vendiendo Originales Tengo la licencia Vendo mis discos Y son 100% originales Y para qué más A ver Los delfines Saludos a todos los chicos Que están ahí Que estuvieron ahí Haciendo preguntas A toda la gente Que nos estuvo viendo Rayando La Papa Andrés Farías American Sound Primer Víctor Carvajal Magistro legendario De esta Pan Moscoso Resucitado De American Sound Internacional Cuando tuvimos Esas giras turbias Cuando tocamos En el melón Y llegó todo Enterrado Y donde hay Metido Dicen ¡Ay! ¡Qué mierda! Y... Todas noches en Chile Me tocó Cuando se vaya el pape Vamos a hacer Rayando La Papa 2 Rígido Rayando la orígido De las 2 de la noche 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 Voy a hablar Voy a hablar Voy a decir igual Que el cuantón Que dijo Que yo estaba envidioso Porque empecé a transmitir Y se lo jugó a mí ¿Ya? ¿Qué dijo? Porque yo empecé a transmitir Porque dijo Que yo era envidioso Y yo definí Ah, ya, ya Hacíamos El programa Ah, mentira Saludos a los niños Más o menos Después a las 2 Rayando la orígido Rayando la orígido Se viene Se viene Vamos a hacer más El canal Está bien Sí Está bien Gracias hermano Cuando usted quiera Me invito a tomar chela Yo voy feliz Me invito a Vitoco Que toma más que yo Y Juanito ahí También toma Y Para ¿Qué más? Alguien se me queda En el sitio O nadie más Y Vitoco sigue tomando Y no habla de nada Saludos chicos Y nos vemos Que se vaya Que se vaya Rayando la papa Se viene Historia de American Sound Internacional Con un gran invitado Y mi amiguito Raúl Soto También viene Yo creo que en la semana Vamos a hacer un capítulo Especial con Raúl Soto Percocilista de la tercera generación Percocilista de Noche de Brujas Percocilista de Américo Como clase Y su grupo actual La Rumbia Lo voy a invitar Para esta semana Para hacer Un Rayo de la papa Especial de Historia del tiempo De American Sound Tercera generación Donde está Chapulín Cristian César A todos los chiquillos Que la gente conoce El Jaco Rubén Su hermano El Pablo Amondes El Sandro López Está Pivotown Saludos John Leighton Todo Decidés también Sí, decidés también Obvio Y para la gente Que se ve en el segundo Me voy Porque ya es tarde Adiós chicos Chao chiquillos Adiós Finalizamos 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 Gracias.